Y bueno chicos, antes de iniciar con este video, te quería decir que si cumples todos los requisitos que estás viendo por la pantalla del video, vas a estar participando en una lobby de 15 personas que voy a estar haciendo en la plataforma de Play 3 para que puedan conseguir dinero, ¿vale? Los requisitos son muy sencillos, el primer requisito es estar suscrito a mi canal, el segundo requisito es dejar un like en este video y el tercer requisito es comentar algo positivo y estarías participando en lo que viene a ser este sorteo. Y pues nada, que tengas fuerte y pasemos con el video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Gous o Mequimarme y hoy te estamos en un nuevo truco, Dinero Infinito, duplicando autos totalmente bestial, por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte. Y bueno antes de iniciar con este truco, me encantaría mandarle las gracias a mi amigo Nengo por dejarme el truco que están viendo en lo que viene a ser este video, ya que yo no puedo grabar el truco, ya que mi mando de Play 4 se ha estropeado, se ha dañado. Y no les puedo traer este truco, ¿vale? Bueno, la verdad es que es un truco muy fácil, muy sencillo y la verdad es que yo creo que todo el mundo lo va a entender y pues nada, reventar ese botón de like. Para este truco necesitamos lo que viene a ser el club de moteros del anterior truco de duplicar auto que les traje, que es este que les estoy mostrando, lo que viene a ser el mapa, ¿vale? Y pues nada, apenas tengamos este club de moteros dentro de él, necesitamos tener una moto, la cual queramos duplicar, no importa cual moto sea, pero que la podamos duplicar, ¿vale? En este caso mi amigo Nengo no va a duplicar una moto, sino que va a duplicar un auto low rider, ya que nosotros tenemos un método que ningún youtuber ha subido de como poder colocar lo que viene a ser coches low rider dentro del club de moteros y poderlos duplicar con cualquier truco, ¿vale? Pero este método para poderlo hacerlo se los vamos a traer si vemos que el video tiene mucho apoyo, por lo cual recuerda dejar tu like para que yo les pueda traer el método de como poder meter low riders dentro del club de moteros, ¿vale? Si yo aún no les he traído este truco y están viendo lo que viene a ser este video antes de que yo haya subido ese truco para poder colocar low riders dentro del garaje, pues lo que tienen que hacer es simplemente hacerlo con lo que viene a ser una moto low rider, perdón, una moto del DLC de moteros cualquiera, ¿vale? No importa, la que den más dinero, ¿vale? Y además de esto también necesitamos tener en otro garaje aparte, lo tenemos que tener lleno de lo que viene a ser la moto llamada Fagio, que es la que estamos utilizando para todos los trucos y además de esto también necesitamos la ayuda de un amigo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es montarnos con nuestro amigo en lo que viene a ser el coche low rider en este caso, ¿vale? Si ustedes no tienen lo que viene a ser el coche low rider, pues lo que viene a ser la moto, ¿vale? Y tenemos que dejar a nuestro amigo montado de piloto dentro de la moto o el coche, ¿vale? Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es salirnos de lo que viene a ser nuestro club de moteros, ¿vale? Apenas nos salgamos del club de moteros, tenemos que presionar el menu Interacción y tenemos que llamar a lo que viene a ser la moto Fagio, ¿vale? Que la podemos llamar con la que viene a ser el estado de presidente del club de moteros, podemos llamar cuantas motos queramos con lo que viene a ser del club de moteros, ¿vale? Por lo cual vamos a llamar la moto Fagio Y la tenemos que intercambiar por lo que viene a ser el coche Lowrider O la moto que ustedes vayan a duplicar, vale Y cuando nos vayamos al círculo azul Vamos a ver que aún va a aparecer lo que viene a ser el coche Lowrider o la moto Pero con el nombre de Fagio, vale Y nosotros lo que tenemos que hacer es presionar X dos veces Y luego seguido de esto tenemos que decirle a nuestro amigo que se baje del coche Seguido a esto nosotros nos tenemos que montar en el coche o en la moto Y tenemos que meterlo dentro del taller de lo que viene a ser el club de moteros, vale Y lo que tenemos que hacer es cambiarle la matricula Y luego de esto nos tenemos que salir de lo que viene a ser el club, perdón El garaje o mejor dicho el taller para arreglar motos De lo que viene a ser el club de moteros Y ya después vamos a volver a repetir el truco, vale Como pueden ver nuestro amigo se monta de piloto, nosotros de copiloto Después nos bajamos del coche, salimos del club de moteros Vamos a abrir el menú de interacción y vamos a solicitar una Fagio, vale Ya sea el mecánico o incluso saben que con el club de moteros podemos solicitar cuantas motos queramos Solicitamos otra moto más y volvemos a repetir el truco, vale Como pueden ver cogemos la Fagio, la intercambiamos por la moto o el coche que queramos duplicar Y como pueden ver aún va a parecer como si tuviéramos el coche ahí, vale Nos habrá perdido Pero cuando vayamos al círculo azul va a aparecer en vez del nombre del coche o de la moto Va a aparecer lo que viene a ser el nombre de la Fagio Lo que tenemos que hacer es presionar X dos veces Luego decirle a nuestro amigo que se baje del coche Luego presionar el círculo para salirnos del círculo azul Y montarnos en el coche Y volver a repetir el proceso de básicamente meternos al taller de moteros Cambiarle a lo que viene a ser la matrícula Y así repetir el proceso una y otra vez Es un truco muy fácil, muy sencillo Que técnicamente en una hora vamos a forrarnos de dinero Por lo cual aprovecharlo antes que lo parcheen Y también pues nada, si quieres saber como meter Lowrider dentro de lo que viene a ser el club de moteros Tienes que dejar tu like y suscribirte para más contenido diario de GTA 5 online Y pues nada, si este video llega a la gran cantidad de los 350 likes Les voy a traer este truco junto a mi amigo Nengo Y como dije van a tener lo que viene a ser el canal de mi amigo Nengo en la descripción Y en esta vez les dejo lo que viene a ser el truco en la cámara rápida Para que puedan ver como se hace Ahora vamos al garaje en donde se encontraba la Fagio Y como pueden ver en vez de Fagio va a estar el coche duplicado Y bueno nada, yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte para un contenido diario de GTA 5 online Yo soy Andy, gov, como quieras llamarme Los visitamos en un próximo video Chao todo el mundo, bye